Bueno, continuamos con la que sigue por ahí No se olvide de su compa Mario Flor Saldellano Y aquí está Paulino Rosas y su estilo norteño Vamos a ver más esta que se llama Corazón de Europel Para todos ustedes suena y dice así ¡Vámonos! Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Yo te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de Europel Para que aguante todo lo que le quieran hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di mis manos, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y te cortaste lo peor Me causaste un dolor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Yo te voy a cambiar Yo te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de Europel Para que aguante todo lo que le quieran hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer